Que nos juzgan por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. El feminicidio, impunidad para mi asesino, es la desaparición, es la violación. Y la culpa no era mía ni donde estaba y como decía. Y la culpa no era mía ni donde estaba y como decía. El violador eres tú. Son los bajos, los fuertes, el Estado, el presidente, el Estado opresor, es un macho violador. El violador eres tú. El violador eres tú. Vuelve tranquila, niña y docente, sin preocuparte del bandolero. Que por tus sueños, dulce y corriente, me da tu amante carabinero. El violador eres tú. ¡El violador eres tú! ¡El violador eres tú!